Me gustaría vivir en una ciudad con mar, con niños jugando en la calle, con gente mayor y gente joven, donde haya mucho amor y mucho verde, y farolas de colores, mucho sol y verde, donde el mar y la montaña se mezclen, música, mar y alegría, y la felicidad se ve en todos lados, y casas bonitas, y muchos peces, que centra la tierra y el cielo, con mascotas. Donde viva mi familia, y a la que siempre quisieras volver, con grafitis, y muchas risas, donde nunca falte a juego, sin pobreza, con mucha música, en directo por las calles, espacios limpios, y muchos libros, sin barrera, en la que estéis vosotros, donde hay respeto y amor, y con muchos colores, con poesía, segura, con posibilidades para el que quiera hacer cualquier cosa, en silencio, Amable con la libertad y la diferencia, donde huelas a calma, donde te sientas libre, donde la gente se mira a los ojos.